Economía y Liderazgo, estamos en nuestra campaña de aplicación de la ecología en la gerencia de nuestras vidas. Es muy importante hacer un uso inteligente y ecológico de un elemento tan importante como el papel. Debemos aprovechar la llegada de la era digital que estamos viviendo, en la cual podemos afirmar que las reglas del juego cambiaron para darle paso a una nueva manera de hacer las cosas. Hacer las cosas más rápido, de una manera más eficiente. Y por eso los nativos digitales se sienten mucho más familiarizados con las herramientas digitales que pueden utilizar hoy en día y que de esta forma, por ejemplo, pueden minimizar el uso del papel. Podemos comunicarnos de muchísimas vías, entre otras, a través de las redes sociales, minimizando el uso del papel. O, en todo caso, reciclando cuando sea necesario el papel. Pensemos en todas las formas posibles y creativas para ahorrar papel, para aplicar la gerencia productiva y ecológica en todos nuestros emprendimientos. Por cierto, quiero hacer una pausa publicitaria para hablar también de una empresa ecológica. Nuestros amigos de ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Para contratar un programa de seguros necesitas dos cosas. La primera, el respaldo de una compañía aseguradora. Y la segunda, un buen corredor. ARP Group, Sociedad de Corretaje, te ofrece un servicio integral, consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y efectivamente, la era digital nos permite ahorrar papel. Así que aprovechemos esa tendencia y seamos ecológicamente inteligentes. Esto es gerencia para todos. Último bloque. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en ecología. Como saben, estamos en una campaña para aplicar la ecología en nuestras vidas productivas. Y estamos iniciando la campaña por el uso inteligente del papel. Es necesario que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean, compartan los diferentes tips para hacer uso creativo y reciclar el papel. Usa tus dispositivos digitales para tomar notas en lugar de usar un bloc de papel. En cualquier teléfono inteligente podemos llevar una agenda. Allí también tenemos un calendario. Y podemos anotar directamente los contactos que necesitemos. Para tomar notas más largas podemos hacer uso de una tablet que es mucho más cómoda. Hay diversas aplicaciones especiales para este tipo de actividad como Evernote o incluso aplicaciones diversas para tomar notas. Para cuando tengamos que hacer uso del papel, pues utilicemos papel reciclado. Y podemos inclusive perfeccionar este tipo de temas con un sistema de medición, sobre todo los emprendimientos medianos, las pymes. Un sistema de información del uso adecuado del papel para determinar cuánto ahorro podemos obtener con el uso del papel reciclado. Eso es aplicar la gerencia ecológica. Eso es herencia para todos. Ok, llevamos tres programas. Vamos al programa cuatro. Tenemos que a mí llegue porque me voy. Ah, pero usted se va. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Ya me estoy yendo. Ah, yo quedate, pero siéntate. No, no, tranquilo. Radio Capital. Radio Capital sea. Sí, sí, porque no está. Sí, señor. ¿Oyes? Siete. Siete. Nueve. Nueve. Dos mil dieciséis. Sí, señor. Déjame tomar nota aquí para ser ordenado en el año dos mil dieciséis, por lo menos. Bueno, según lo que me ha dicho, este año sigue ordenado. Ya está terminando el año y todo lo ha tratado. Sí, 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 sí. A veces, no te creas. Sí. Este lo estoy anotando. A veces que se pasa. A veces estoy tan durado. Bueno, pero la gran mayoría me imagino que sí lo... Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Chao. Ok, vamos al programa cuatro, ¿correcto? Ok.